Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará Buen avanza Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No enerezcáis vuestro corazón Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No enerezcáis vuestro corazón El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos Todos los pueblos, tu salvación Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No enerezcáis vuestro corazón Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No enerezcáis vuestro corazón Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Rige los pueblos con rectitud Y gobiernan las naciones de la tierra Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No enerezcáis vuestro corazón No enerezcáis vuestro corazón Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No enerezcáis vuestro corazón La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga que le teman Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No enerezcáis vuestro corazón Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No enerezcáis vuestro corazón Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No enerezcáis vuestro corazón 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 Borra en mí toda culpa Oh Dios, que hay en mi corazón duro Renuevame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a mí Líbrame de la sangre, oh Dios Dios salvador mío Y cantarán el viento a tu justicia Señor, me abrirás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Con tu sacrificio Dios me satisfacé Y te ofrecieron los calzones Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tu dolor o desprecia Señor, por tu otra favorece a Dios Reconstruye las calles de Jerusalén Entonces hace para los sacrificios rituales Pobretas y holocaustos Sobre tu alas y morarán los niños Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Con el Señor triunfará y se gloriará La estirulina de Israel El ser humano de Israel es un Dios escondido El Dios de Israel es salvador Se abren con sal y se conmojan todos por igual Se van avergonzados los fabricantes de ídolos Mientras el Señor salva a Israel Con una salvación perfecta Para que no se avergüencen ni se sonrojen Nunca jamás Aquí dice el Señor creado del cielo Él es Dios Él modeló la tierra La fabricó y la avianzó No era creó la gracia Y no que la formó habitable Yo soy el Señor y no hay otro No te había escondidas En un país tenebroso No dirige a la espíritu en el pastor Búscate en el vacío Yo soy el Señor que pronuncia sentencia Y declara lo que es justo Reunidos, venidas, cercaos juntos Subpresidentes de las naciones No discurren los que llevan su hilo de madera Y rezan a un Dios que no puede salvar Y declara lo que es verdad Que le vive el mundo Y él alucinó esto desde ánimo Y él lo predijo desde entonces No olvido del Señor No hay otro Dios que ha venido Yo soy un Dios justo y salvador Y no hay ninguno más Volveos hacia mí para salvaros Confíete en la tierra Pues yo soy Dios y no hay otro Yo moro por mi nombre De mi boca sale una sentencia Una palabra irrevocable Ante mí se doblará toda rodilla Por mi curar a toda lengua Y dan sólo el Señor Tiene la justicia y el poder A él vendrán avergonzados Los que se han desvíado contra él Por el Señor triunfará y se gloria La justicia y el poder La justicia y el poder La justicia y el poder Entra de la presencia del Señor Con aclamaciones Acá al Señor Tiene la justicia y el poder Se ha venido al Señor Con alegría Pintad en su presencia Con aclamaciones Saben que el Señor es Dios Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Y nos hizo y somos su rebaño Por su rebaño Por su rebaño Por su rebaño Dándole gracia Y nos hizo y somos su rebaño Por su rebaño Por su rebaño Y nos hizo y somos su rebaño Como era en el principio Por su rebaño Y nos hizo y somos su rebaño Por 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 su rebaño Porque cargó Porque cargó Sobre sí Los crímenes De ellos Le daré Una multitud Como parte Y tendrá Como despojo Una muchedumbre Porque se entregó A sí mismo A la muerte Y fue contado Entre los malhechores Él tomó Sobre sí El pecado De las multitudes E intercedió Por los pecadores Él me librará de la red del cazador Él me librará de la red del cazador Me cubrirá con su plumaje Él me librará de la red del cazador Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Él me librará de la red del cazador Si vuestra virtud no es superior A la de los espíritus y paniceos No entraréis en el reino de los cielos Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos promesas Es la salvación que nos librará de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres Recordando su santa alianza Y el tormento que tuvo por nuestros padres Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Reciblamos con sanidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán Y a ti, niño, te llamarán Propeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación Desde el nombre de sus pecados Por la eternidad de misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para ir a los que viven en tinieblas Y en su hogar de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Proviar al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Por el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Si nuestra virtud No es superior A la de los espías Y pariseos No entraréis En el reino de los cielos Demos gracias a Cristo el Señor Que al morir en la cruz Nos dio la vida Y digámosle con fe Tú que por nosotros moriste Escúchanos Señor Tú que por nosotros moriste Escúchanos Señor Maestro y Salvador nuestro Tú que nos revelaste con tu palabra El designio de Dios El designio de Dios Y nos renovaste con tu gloriosa pasión No permitas que nuestros días No permitas que nuestros días transcurran Entre vicios y pecados Tú que por nosotros morir en la cruz Tú que por nosotros moriste Escúchanos Señor Escúchanos Señor Y lo consagremos a tu servicio Mediante obras de misericordia Tú que por nosotros moriste Escúchanos Señor Sanas Señor Nuestras voluntades rebeldes Y llénanos de tu gracia Y de tus dones Tú que por nosotros moriste Escúchanos Señor Que el Espíritu que habita en nosotros Nos une en su amor Nos ayude a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Señor Haz que tu pueblo vaya Penetrando debidamente El sentido de la cuaresma Y se prepare sí A las fiestas pascuales Para que la penitencia corporal Propia de este tiempo Sirva para la renovación espiritual De todos tus bienes Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que siendo Dios Vive y reina contigo En la unidad En el Espíritu Santo Por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Salve reina de los cielos Amén Salve reina de los cielos Amén 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 Salve llena de gracia, Eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. Amén. Gracias. 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 Desde el hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Desde tus oídos atentos, a la voz de mi suplicar. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma espera en el Señor, porque en él está la salvación. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en el Señor, mi alma espera en el Señor, porque en él está la salvación. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma guarda al Señor, porque en él está la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. El Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra arquidiócesis de México, de nuestra patria y del continente de la esperanza que es toda América. Como todos los días a las nueve de la mañana, nos reunimos el Venerable Cabildo de Guadalupe, los padres capellanes, todos aquellos que servimos al pueblo de Dios aquí en Basílica para ofrecer el santo sacrificio a la Eucaristía por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y el camino. Y recibimos con un afectuoso saludo a la peregrinación del Santuario del Señor de la Misericordia de Ocotlán, Jalisco, que vienen hoy a rendir ese homenaje de amor, de ternura a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Bienvenidos. También, hermanos, comunicamos una pena muy grande. El día de ayer falleció el Padre Samuel Gasca, que por muchos años fue confesor externo entre las parroquias y venía en bondad y en misericordia a confesar aquí. El día de ayer Dios lo llamó a la casa, a la casa del cielo, a ese lugar que le tenía preparado. Lo recomendamos a él, a sus familiares, le damos el más sentido pésame al nombre del Venerable Cabildo y todos los que trabajamos aquí en Basílica. Hermanos, ingresemos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y oración. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, a los santos y a los santos y a los santos y a los santos y a los santos. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, a los santos y 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 a los santos. Dios Todopoderoso, que nos comprometimos, nos sirva a todos para provecho de nuestras almas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor. Si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. Acaso quiero yo la muerte del pecador, dice el Señor, y no más bien que enmiende su conducta y viva. Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice, no es justo el proceder del Señor. Escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios Perdónanos Señor y viviremos Perdónanos Señor y viviremos Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti Señor Escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante Si conservarás el recuerdo de las culpas, ¿quién habría Señor que se salvará? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos Perdónanos Señor y viviremos Perdónanos Señor y viviremos Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra Mi alma guarda al Señor, mucho más que la aurora, el sentinela Perdónanos Señor y viviremos Perdónanos Señor y viviremos Como aguarda la aurora, el sentinela, aguarda Israel al Señor Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención Él redimirá Él redimirá su pueblo de todas sus iniquidades Perdónanos Señor y viviremos Perdónanos Señor y viviremos Señor Jesús. Por gloria y gloria a ti, Señor Jesús. Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Por gloria y gloria a ti, Señor Jesús. Por gloria y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Por gloria y gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos? No matarás y el que mata será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulta a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie, será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, para este viernes de la primera semana de cuaresma, la palabra de Dios es fuerte. Entra en un tema que a mucha gente no le gusta en la actualidad, que es hablar de justicia. Hay tantas ideas, tantas maneras de querer decir esto es justicia o esto no es justicia. Sin embargo, tanto en el Antiguo Testamento como Jesús mismo no recuerda dónde está tu justicia. Y no nos refiramos a la justicia humana, a la justicia que viene de leyes, de tratados, de convenios, de constituciones o de muchos reglamentos. San Pablo, en una de sus cartas, tiene una frase muy hermosa para ubicarnos en esto. Jesús es la justicia de Dios. Hemos sido justificados por Él. En la profundidad es el modo de actuar, el modo de hacer las cosas de Dios. Y ante eso podemos preguntarnos cada uno, entiendo, vivo esa manera de hacer las cosas de Dios, justicia. No la cultura actual del desquite, del desaparecer gente, del matarla, del simple y sencillamente quitársela de enfrente, sino verdaderamente tendemos esos puentes de diálogo, de perdón, de reconciliación hacia nuestro prójimo, a la manera que Jesús nos lo propone de manera tajante. Cada quien nos podemos responder. ¿Qué diría Cristo el Señor de ver nuestra realidad como nación, como México, como ciudad? La tragedia de la violencia, la tragedia de la violencia, de la muerte. Parece que nos gloriamos, que cada día son más muertes y salen las declaraciones de muchos organismos, desde Amnistía Internacionales, desde Amnistía Internacional o muchas otras fuentes, diciendo que cuarenta mil hermanos nuestros han muerto, que no han muerto en un accidente o en un terremoto, han sido asesinados. Y esta palabra de Jesús hoy debe llegar a la profundidad de cada uno de nosotros bautizados. ¿Quién no tiene ya en su familia, entre sus amigos, entre sus compadres, entre sus vecinos, uno de estos cuarenta mil reportados, más otros tantos que no aparecen? Ese drama se vive en la profundidad de la familia, en la actualidad. Y escuchamos fuertemente la palabra de Jesús. Han oído decir, no matarás. Y Jesús va más a profundidad, y no nada más de matar físicamente. Si tú ofendes a tu hermano, si tú injurias a tu hermano, si tú lo desprecias, también estás intentando deshacerte de él, matarlo. ¿Cuántas veces el camino más fácil es cuando no nos entendemos con alguien? El quitarlo de la vida, el no tocarlo, el no hablarle, el aislarlo, el congelarlo, el desaparecerlo para nuestra existencia. Es la muerte en vida. Y así actuamos. Y hermanos, al oír esta realidad ante Santa María de Guadalupe, creo que cuando menos se nos pone la cara roja de vergüenza, porque lo hemos hecho. Dándonos cuenta, a propósito, con intención o sin intención, pero eso lo hemos hecho. Y hoy ante las palabras de Jesús que nos pone, estás ante el altar de Dios. Recuerda, si algún hermano tiene algo contra ti, no cambies el Evangelio. No si algún hermano, tú tienes algo con tu hermano, irresuelto, sino él, tu prójimo, tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve a buscar reconciliación. Una palabra que suena casi como de fantasía, como de cuento. Y en estos tiempos electorales, esas palabras a veces hasta vacías. Reconciliación nacional. Empieza a la manera de Jesús, cambiando tu corazón. ¿Cómo ve Jesús? ¿Cómo vería a Jesús si se metiera en tu vida, en tu familia, en tu problemática del daño que hemos hecho al prójimo? ¿Qué haría Jesús? Si verdaderamente nos presentáramos para que nos mirara Santa María de Guadalupe y le pudiéramos decir con humildad, madre mía, sí, la regué. Sí, madre mía, he humillado a muchos prójimos, he destrozado situaciones, he pisoteado personas. Madre mía, ayúdame, ¿por dónde? Iniciar un camino nuevo. Ahí, hermanos, tendríamos mucho que hacer. Y yo los invito, a partir de la palabra de Dios que hemos escuchado, a meditarla. Hacer la vida en nosotros. No se la pidamos a los políticos, a aquellos que se están peleando, a los partidos, a los candidatos. Empieza por ti. ¿Qué te dice Jesús? ¿En qué te va a ayudar Santa María de Guadalupe? Buena penitencia es hoy, en viernes, el darle un momentito para esta palabra que entre en ti, en tus venas, en tu corazón, en tu alma y empieces a cambiar. Que así sea. Gracias. Amén. Señor, ten piedad. Para que Cristo, que en la cruz perdonó a los que no sabían lo que hacían, tenga piedad de su iglesia. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor, que murió en la cruz para redimirnos, se apiade de toda la familia humana. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor, que experimentó la amargura de sentirse solo y abandonado, tenga compasión de los que, a causa de sus culpas, viven intranquilos y les conceda el perdón y la paz. Oremos. Señor, ten piedad. Para que Cristo, que acogió desde la cruz al ladrón arrepentido, nos abra también a nosotros las puertas del paraíso. Oremos. Señor, ten piedad. Por nuestros hermanos peregrinos del Santuario del Señor de la Misericordia, Ocotlán, Jalisco. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor conceda el eterno descanso al Padre Samuel Gasca y le otorgue la corona merecida. Oremos. Señor, ten piedad. Escucha nuestras plegarias, Padre de misericordia, y puesto que hemos conocido el amor de tu Hijo manifestado en su muerte gloriosa, concédenos gozar plenamente de sus dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor conceda el Señor de la Misericordia. ¡Gracias! 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 Caminamos hacia allí, presentamos tu alivio, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Amén. Oren. Hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe con agrado, Señor, las ofrendas con que tú quisiste reconciliarnos contigo. Y con la fuerza de tu amor, devuélvenos la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con nosotros. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así, libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Santo, 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 Oh, salve en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tome y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tome y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Particularmente de tu Hijo Samuel, sacerdote Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles San Juan Diego Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele paz Unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente la paz Dense fraternalmente la paz Ordeno de Dios Bendito sea el pecado del mundo En piedad de nosotros Ordeno de Dios Bendito sea el pecado del mundo Bendito sea el pecado del mundo Ordeno de Dios Por lo de Dios Que quita el pecado del mundo Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amén. 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 Enséñalos a compartir el pan, enséñalos, enséñalos a compartir el pan. Enséñalos a compartir el pan, enséñalos a compartir el pan, enséñalos a compartir el pan. Enséñalos a compartir el pan, enséñalos a compartir el pan. Enséñalos a compartir el pan, enséñalos a compartir el pan. Enséñalos a compartir el pan, enséñalos a compartir el pan. Enséñalos a compartir el pan. Enséñalos. Enséñalos a compartir el pan. Enséñalos a compartir el pan. Enséñalos a compartir el pan, enséñalos a compartir el pan. Enséñalos a compartir el pan. Paz. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video